Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemia sin fe Con los nervios desplazados Y llorando sin remedio Con un loco atormentado Por la ingrada que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de sus amigos Gran consejo le dice Ya está bueno el licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contar en la recuerda Mucho más su corazón Una noche como un loco Norteo la copa de vino Y dice un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Con su diosa con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que yo quiero Con el filo de esta copa Borrar la gloria de un vento Traicionero que me dio No soy Sí deme la copa rota Sí deme que me destrozo Esta feo de la obsesión No soy Si deme la copa rota Quiero soñar gota a gota El veneno es de su amor Si deme la copa rota Sí deme que me destroza Esta fiebre de obsesión Si deme la copa rota Si deme la copa rota Quiero soñar gota a gota El veneno es de su amor Si deme la copa rota Noي no se yunga يت un choc Quiero soñar gota José